Tu mañana Bye Cachicha En cuestión de amor yo soy un necio Pues miren en cuestión de esto De la responsabilidad Que yo tengo en términos comunicacionales en este país Yo seré un necio Para algunos sectores Pero mi responsabilidad Hasta que Dios me la permita Hasta que los ejecutivos de esta planta televisora me la permita Es estar con este micrófono Yo sé que yo no quepo en ninguna otra emisora de este país Y ningún otro medio Para hacer comentarios de lo que yo hago Yo no quepo Porque yo sé que yo afecto muchos intereses Y siempre le pongo de manifiesto De que el día que esta entidad entienda Que yo no puedo estar aquí Yo lo voy a aceptar con mucho amor y mucho cariño Y mucho respeto Alfredo mira ya no te aguantamos más Y yo recojo y me voy Y oye con el amor del mundo Yo abrazo a los ejecutivos de este medio Porque me soportaron a mi Coño pero alguien tiene que decirlo En este país Porque ha sido una cruel y vulgar mentira Todo ha sido una mentira Todo En el que se subió todo este entramado que está hoy Ahí Oigan esto Yo había advertido En este país Yo había advertido Aquí el primero que advirtió En las ondas Hercianas De este país Sobre lo que estaba aconteciendo Alrededor de unos intentos De Dibujar Con el nombre de alianza Pública o privada Aquellos Funestos Recuerdos de una maldita capitalización Que aconteció aquí en este país Que todavía está latente En la mente Y en el corazón De los dominicanos Pensar en la capitalización Que se llevó a cabo De la reforma del estado Que encabezó ese Antonio Isaconde Antonio Isaconde Y ese temito Clementá Que dio al traste Con que vinieran aquí Nueva vez Filibutero y Bucanero Españoles Corsarios Ladrones Piratas Pero esta vez Vinieron disfrazados De unión fenosa Y se le entregaron Todo el patrimonio energético Una capitalización Y unos 700 millones de dólares Que nunca entraron A las arcas del país Porque si entraban Al banco central Dice que eso iba a chocar Con la economía Y le iba a poner presión A la prima del dólar Y una vaina Oye Pero nunca vinieron los 700 Eso fue en el gobierno De Leonel Fernández Con todo y rey Con todo y rey Si porque fue con la anuencia del rey Se metió aquí Unión fenosa Miren señores Le entregamos Y después tuvimos que sacar Esa gente a palo de aquí Y vinieron sin un peso Y después nosotros tuvimos Que pagarles para que se vayan No tanto lo cuarto Que ellos hicieron aquí Que se robaron Esos capitales que repatriaban De la capitalización Hicieron capital aquí Todo ese dinero en peso Lo compraban en dólares Y lo sacaban para afuera Y después para sacarlo Tuvimos que hacer Un acuerdo de Madrid Que ahí que viene Hipólito Mejía Para que se vayan Esa gente de aquí Oye Gente que vinieron Sin un centavo aquí Entonces le entregamos Las edes Dice que unos chilenos Porque el Banco Mundial Quería que ellos Otros ladrones Entonces cuando este muchacho Llama aquí Y estamos hablando con él Llámenlo para que ustedes vean Hablando de que De una alianza pública y privada Que él planea De que Empresas públicas Y privadas Se asocian No, no es privatización Eso no es de que Capitalización No, no es privatización Y yo dije aquí Pero espérate No hay problema Que la ley lo contemple Te pusieron en la dirección De alianza pública y privada Pero que arranquen Y construyan un metro El metro que falta La línea del 9 Allá A los carrizos Háganlo Esa va a ser la alianza Pública y privada Busquen los cuartos Nosotros ponemos el terreno Hagamos el fideicomiso Y vaya ahí Ahí es que es buena La alianza pública y privada Ajá Ah, ustedes quieren entrar Al teleférico Que ya está hecho Ok Vamos a meter un teleférico Desde aquí De Pintura a Tallaguate San Cristóbal Baní Su cruce Preventiva Lechería Ahí sí Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer teleférico Ahí es la alianza Pero te va a subir En el teleférico Que hizo Daniel López Aquí Pendejo ¿Eh? Ah, tú va a entrar ahora De una vez A ganar cuarto Con mi cuarto ¿Eh? Ah, la onza Ah, tú crees que tú Se la va a entregar Antonio Marta Y ese tigraje ¿Eh? Aquí estoy yo Coño Se equivocaron ustedes Se equivocaron ustedes Oh, oh Y quieren que le entreguen 6 mil millones De los cuartos Y que de los 2 pesos De la gasolina Entregarse Embonado Había una reunión Anoche Planificando esa Maldita vaina Con todo el tipo Que te han entrado Coño Se equivocaron ellos ¿Quién? A quien tú le cogiste Dinero Para establecerte Como gobierno Empresario Todo ese tigraje Coño Vas a tener que matar Gente En este país Y no se lo vamos a permitir Ah, ahora vamos a poner Como vaca muerta ¿Eh? A Punta Catalina Ah, eso no sirve Hay un problema grave Para vender las plantas A vaca muerta Yo fui el que El que advertí aquí Porque mencionaron Teleférico Mencionaron onzas Y mencionaron metro Pero no metieron Punta Catalina Y yo dije También van a meter A vender la mitad De Punta Catalina Y nadie lo había mencionado Ah, pero gracias a Dios Lisandro Macarrulla El sepulturero De este gobierno Porque Este es un gobierno Corporativo Empresarial E indolente Porque quien dijo Que el rico Le duele al pobre Quien dijo Que el rico Le duele al pobre Ahora ese hombre Tira otra más grande Aparte de la privada El va Oye Cuando lo tira Simon Freud Viene Luis Abinader Acosado Por la opinión pública Y dice ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha hablado de eso? ¿Quién está hablando? ¿Quién lo quiere capitalizar? ¿Y entonces ahora Qué decimos Presidente Con lo que dijo Macarrulla Antes de ayer En acento En una entrevista Que le concede A Fausto Rosario Adame Y dice Que van a privatizar Varias empresas Del estado Que van a vender La mitad De Punta Catalina Que la están depreciando Como vaca muerta Para venderla Como vaca muerta ¿Y quién quiere Comprar una vaca muerta Que no sirve? Dígame señor Canario Usted que está ahí En Punta Catalina A Ministerio de Rosa Vaina Dígame ahora Pero lo grande Viene ahora Hágase un hombre Presidente Hágase un hombre De aquí a diciembre Hágase un hombre Y atrévase a hacer Lo que está diciendo Macarrulla O hágalo después Hágalo después De enero Ustedes saben lo que Ustedes se acuerdan Gálgame El de los pitufos Que empezaba A ser metido En su maldito castillo A hacer Una pócima Tratando De crear Un pitufo Y lo que hacía Era una bomba Así Explotaba Así Así mismo Va a explotar Ese país Con lo que dijo Macarrulla Y como Macarrulla Le dice a este país En medio de una pandemia De más de un millón Y medio de dominicanos Que han perdido Su empleo Más todo lo que está Echando para afuera El gobierno De la empresa Pública Que aquí se está Perfilando Una reforma fiscal Eso es una bomba Eso es una bomba Que ustedes están preparando Para ustedes mismos Porque cuando el PRD El PRM Otrora PRD Que es quien está Gobernando hoy Le habla a este país En medio de todo este lío De una reforma fiscal Lo que pone a los dominicanos A acordarse Abril del 84 De la poblada Que se le armó A Salvador Jorge Blanco Cuando la gente vino De Semana Santa Que encontró Todos los precios Por allá arriba El dólar La gasolina Toda esa vaina Ustedes están acordando Este país Eso es lo que ustedes Están acordando Este país Oiga Hágase un hombre Venda a las empresas Del Estado ¿Eh? A la mitad de Punta Catalina Entréguele a los choferes Y a todo ese tigeraje Entréguele Todo lo que usted está Planeando entregarle Desde la onza Hágalo Hágase un hombre Hágalo También Entregue El teleférico Entregue la onza Páguale A los empresarios Que lo subieron ahí Entréguele Punta Catalina A los dueños Del terreno Hágase un hombre Y meta la reforma fiscal Hágase un hombre A ver si es verdad Que usted aguanta Seis meses en el poder Coño Ese tigeraje Ese asalto Planificado Contra este país Ese engaño Esa cruel Y vil mentira En el que ustedes Se sirvieron ¿Eh? Manipulando la pandemia Haciéndolo todo Y este hombre Sale de este país Hablando de una reforma fiscal No Eficientiza el cobro Y pare la mafia Que hay en la aduana Que yo voy a traer aquí Lo volado Lo voy a traer aquí Un listado Del tigeraje Que estaba ahí instalado Con Enrique Ramírez Y que ha seguido Campante como el Wiki aquel Yo lo voy a traer aquí Para que ustedes vean Que solamente Lo que a mí me entregaron Hay más de 4 mil millones Que se están perdiendo Más de 4 mil millones Que se están perdiendo Por lo volado La evasión de impuestos Que hay ahí Y que usted dejó Tres funcionarios ahí El incumbente que está ahí Coño Yo lo voy a destapar aquí Para que ustedes vean Que es lo que ha llegado aquí Y oigan Y oigan lo que le estoy diciendo Yo estoy preocupado Yo no estoy aquí agitando Porque yo Este es aquí que yo vivo Yo no me voy para ningún lado Ahora Yo apuesto Desde aquí A que aquí haya Un gobierno de desarrollo Pero no un gobierno Entreguista Oigan bien Esto no se sostiene Lo que viene Esto no se sostiene Lo que viene Tu mañana Bye Cachicha